¡Chic! Ay, no me voy a subir agua... ¡Te voy a subir agua! ¡Te voy a subir agua! ¡Ahí está! ¡Vamos a ir! ¡Furiao! ¡Tengo furiao! Dios! ¿Pero cómo salen enemigos? Tomás infeliz Rechafados Bien, uno menos Faltan 10 millones por mata Voy, 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 bajando de escaleras, voy ¡Qué lindo, viejo! ¡Totra la puerta que tengo que ir! ¡Ay, Dios! Conozco el camino Hay que seguir avanzando La misión Recibilo Nos vemos allí Mantillo Revine Ectoplasma Me quedo lo mal que me estoy Vamos, malditos Vamos 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, Dios! Buena destrucción Y se lo cayó del otro lado ¡Tenga esa! ¡Tenga! ¡Esto sí! ¡Este martillo como destruye! ¡Muy bien, chicos! ¡Al ascensor! ¡Al ascensor! Una invasión orca Y ahora actividad de... ... ... Todo junto ¡Todo junto! Ahora sí que estamos en un desastre inmenso ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, cortaré por ahora Espero que les haya gustado Seguiré subiendo ... ... ... ... Creo que para el video de hoy Haré algo especial A ver qué hago ¡Nos vemos! ¡Chao! ... ... ...